Hoy estamos acá con un señor, andamos acá en la sierra de Sombrerete, Zacatecas. ¿Cómo se llama, amigo? ¿Quién? ¿Yo? Sí. Carmelo, me dicen, de la Cruz Mendoza. ¿En este lugar qué era, amigo? ¿Cómo se llama? ¿Qué lugar? Este se llama, le dicen, el naranjo. El naranjo. Y este es un mineral que pues está en Rinas ahorita, que estuvo en cierto tiempo en su apogeo y que pues quedó abandonado porque ya en ese tiempo ya el mineral ya no valió. Y ya, hasta, está hasta ahorita como está, ya no hay trabajo que había. Aquí había mucha gente antes, mucha gente, trabajadores, esa cuadra, pues estaba la gente, la trabajadora por este lado y más, pero era, y mucha gente que vivía ahí abajo, por ahí en los lugares que trabajaban, que trabajaban en el estaño, y aquí lo vendían. Amigos, este, vamos a conocer este hermoso lugar. Les digo, estamos en un rancho, en un lugar abandonado, amigos, en una antigua mina abandonada. Entonces, amigo, me decía que aquí es una antigua mina. Sí, aquí es una antigua mina, mira, ahí se ve. Aquí era la entrada principal. Después hubo otras, pero la principal era esta. Y eso es lo que queda de entonces, ¿verdad? Lo que hay ahorita. ¿Qué profundidad tenía esto? El tiro ese, que es el tiro donde la rejaga tiene... ¿La parte de aquel lado? Sí, ahí, mire, ahí lo tiro. Son 80 metros de profundidad, hacia abajo. Pero más arriba están los niveles, más arriba, más ahí. Entonces, este, aquí, esto lo abandonaron porque ya no les fue negocio. Sí, mire, sí, mire. Este, cuando se empezó a caer aquí, usaron otras para seguir trabajando. Pero luego ya, cuando ya no valió el estaño, se abandonó todo esto. Ya no tenía precio. Por eso lo abandonaron. Sí, por eso, eso fue el motivo. Pues interesante, amigos. Vamos a seguirles mostrando este hermoso lugar, abandonado este antiguo lugar. Ándele. Entonces, amigo, este, esto que estamos viendo, esto que parece como un lavadero, ¿qué era? Esa era una plancha pareja. Esto era para quebrar el estaño que venía en la roca. Lo molía uno con esa piedra, así la movía uno, y lo escribaba uno hasta que quedaba del grueso que quisiera. Entonces ya lo recogía y lo lavaba. Entonces echaban las piedritas, digámoslo así, con la piedra, y le pasaban por arriba. Y de tanto darle, les quedaba lisa como esta. Ándele, eso, sucedía eso. Entonces cambiaron de esa a esa otra. Ok, muy bien, muy bien. Ahí tiene, aquí tenía uno, madera o tubos, y con eso lo manejaba uno. Hasta allá, hasta acá, y hasta allá, y cuando ya estaba. Entonces con una criba lo cribaba uno y así, lo trabajaba. Cuando ya estaba yo y lo lavaba. Oiga, ¿a usted le tocó hacer esto? Pues muchas veces, señor. Y me tocara si sigue otra vez por ahí. Todavía le entiende a esto. ¿Y qué era lo que se sacaban de aquí, de esta mina? Mira, el estaño, mineral de estaño. Estaño. De las minas, es lo que producen estas minas. El almacén donde tiene la herramienta. Las máquinas perforadoras y todo eso, lo que concierne a todo lo que... La máquina perforadoras, las barrenas y todo eso, la herramienta que utilizaban aquí, para lo de la mina. Oiga, ¿y de cuántos años estamos hablando que esta mina dejó de funcionar? ¿O qué le contaban a usted? Porque me dice que usted aquí trabajaba, ¿verdad? Sí, pero ya cuando yo vine aquí a estos lugares, ya estaba en decadencia, ya no estaba en su apogeo como antes. Aquí era el taller, mirá. Aquí, esta parte era el taller. Esta parte. Entonces ya, pues se trabajaba en baja escala ya, pero lo mero bueno ya había pasado. Entonces todavía nos tocó ver estas cuadras con gente trabajadora. Trabajaba y aquí entregaba el mineral y tenían hasta sus familias, hay algunos, con sus señoras, niños y todo eso. Que vimos dónde está, sabemos dónde está, porque aquí había otra y también no había gente. En esa casa que está allí, vivía el señor que cuidaba aquí, que se llamaba Antonio Martínez. Oiga, ¿y cómo llegaron ustedes aquí? Mire, nosotros llegamos nosotros con eso del trabajo. ¿Y ustedes de dónde venían? Yo vengo de Jiménez del Teul, de aquella región. De Jiménez del Teul, acá para, cerca de Chalchiguites. Sí, allá. Entonces, de allí nos venimos a Guadalupe, a distancia de Guadalupe hay. Mi jefe hay, nosotros dieron los chavalones nuevos. Y como allí no había trabajo, pues donde hay trabajo, pues vamos a buscar. Sí, claro, claro. Y venimos a dar aquí a estos lugares, que fue allá al Ojo de Agua. Y allí estaban trabajando unas minas por allá. Oiga, amigo, aquí me parece interesante. Miren, miren, amigos, vean el empedrado que está aquí. Este es como una callecita donde se venía aquí a la... Aquí se metía la troca a cargar ahí. Y aquí entraban y entraran para allá. Entonces, este, este, este antiguo rancho que ya, pues ya está abandonado. Sí, sí. O pueblo, digámoslo así, porque aquí había varios servicios, ¿verdad? Sí, sí. Mire, la carretera que va para allá, para Sombrete, hay unos emperos, pero chonada. Este yo lo vi cuando lo pusieron. Como este. Este yo lo vi, este. Pero hay otros más antiguos. Sí, antiguos, desde cuando empezaron aquí. ¿Usted cuántos años tiene, perdón, señor? Yo tengo 78 años. ¿Y usted a los cuántos años trabajó aquí todavía? Yo trabajé como de 19 años hasta ahora. O sea, hasta como de 19 años hasta... Duré 20 años aquí el Ojo de Agua. Y esos 20 años aquí no lo pasamos trabajando. Oiga, ¿y aquí qué era? Compártanos, díganos qué era. Aquí era el laboratorio. Esta, esta de aquí. Y la bodega. Aquí tenían el mineral que juntaban. Y aquí hacían los ensayos. Y aquí tenían el mineral. Y aquí lo sacaban. ¿Y esta parte de acá qué era? Ese posiblemente era, o más bien, vamos a decirlo aquí, que era una habitación de gente que habitaba. De los mismos trabajadores. Aquí secaban el mineral. Porque aquí parece como si fuera una alberca, ¿verdad? Sí, ándele. Mire, haga de cuenta que el mineral se lava con agua. Entonces sale mojado. Y aquí lo tendrían para que se secara. Aquí lo tendrían. Un rato que se secaba y ya lo juntaban. Ya que se secaba, lo recogían y lo metían ahí. Usted, por ejemplo, trabajaba, traía su mineral, lo secaba aquí. Iba y lo pesaba. Y allí le, allí le, le hacían el ensayo y le decían, dale tanto. Mira, te dio tantos puntos, diez tanto. Aquí está tu dinero. Son tantos kilos a tanto. Aquí está todo. Así se trabajaba. Así, así era en ese tiempo. Amigos, quiero que sepan que este lugar está acá muy lejos de la civilización. Está en la sierra. Pues ya colindando con Fresnillo, ¿verdad? Pero aquí pertenece a Sombrerete. Sí, a Sombrerete. Está cerca de Fresnillo. Pero está en plena sierra, amigos. Está el lugar interesante. Es una antigua, antigua mina. Un antiguo pueblo ya abandonado. ¿Cómo se llamaba aquí, me dice? Aquí el Naranjo. El Naranjo. El Naranjo. La mina El Naranjo. El Naranjo. ¿Qué es lo que sacaban aquí? Estaño. Mineral de estaño. ¿Y de aquí qué se acuerda, amigo? De aquí, mire, aquí había gente, de la gente que trabajaba. Y aquí estaba la oficina del dueño de aquí, de todo esto. ¿Del manejador, de los trabajadores o qué? Sí, don Pancho Olvera era el dueño de esto. Y él aquí tenía su oficina. Ellos aquí pagaban. Aquí él, ahí se quedaba, ahí teníamos las habitaciones. Yo creo que en partes, no todo el tiempo. Nada más que yo creo que cuando venía a hacer las cosas, como que hay que pagar. Vamos a pasarnos para allá. Y hay que hacer esto otro. Entonces, ahí se quedaba él. Oiga, ¿y cuántos empleados, cuántas personas trabajaban en ese tiempo, cuando usted se acuerda? Porque esto debe de tener, tal vez fue en su mero apogeo, más de 100 años, posiblemente hasta 200 años, ¿verdad? Pues eso sí, no sé con las actitudes de cuándo partió. Pero cuando usted llegó aquí, ya estaba en decadencia. Sí, ya estaba en decadencia. Y hasta en todo su apogeo ya había pasado lo bueno. Bueno, ¿qué les parece, amigos? Amigos, que por cierto, déjenme decirles, mi nombre es Homero Puente. No me he presentado con ustedes. Es la primera vez que salgo en pantalla. Y pues espero hacerlo bien, amigos. De aquí para adelante vamos a tratar de salir en pantalla. Pues al fin de cuentas, pues es parte de mi trabajo. Entonces, un saludo para ustedes. Les repito, yo soy Homero Puente, amigos. ¿De aquí se acuerda? ¿De aquí qué se acuerda, amigos? Continuamos. Esta es la casa de la señora que atendía la tienda. Aquí vivía con su comida, aquí vivía con su familia. Aquí tenían tienda. ¿Qué les vendían? ¿De qué tienda? ¿De qué? Aquí esta tiendita. Ese era el almacén donde tenían las cosas. Pero en esta tienda, pues aquí había de todo. Refresco, todo lo que se consume para la casa, ¿verdad? Cerveza, vino. ¿Cerveza, cerveza? Eso no recuerdo. Como que no. Pero vino sí. Pues, bueno. Nosotros teníamos el pisto de sombrereta, así que aquí. No. Aquí tenía el almacén, aquí tenía las cosas que, por ejemplo, la reserva para la tienda. Ajá. Que la harina, que todas esas cosas que se utiliza. Y la tienda. Entonces, ¿todo esto era como una placita, amigo? Pues sí, digamos que aquí iba la gente y venía. Pero había mucho movimiento. Sí, mucho. Me decía que más o menos, ¿cuántos señores trabajaban aquí? ¿Cuántas personas? Pues, vamos a hablar de unas 30, 40 personas cuando yo aquí. ¿Cuándo usted llegó? Pero se nos dice que ya estaba en decadencia. Sí, ya. No, yo creo que más, porque había mucha gente. Vamos a hablar de los trabajadores que venían de ranchos, que se parcan, y aquí trabajaban, y aquí andaban, y aquí vendían, y aquí trabajaban. Y las, que estaba ahí por el lado de gente. Miren, el lugar está, el lugar está interesante, amigos. Ustedes pueden ver, el lugar está interesante, entonces, pues está acá en medio de la sierra. Y esto que está aquí, amigos, amigo, ¿qué es? ¿Para qué era? Mire, yo no tengo exactamente un... ¿Pero qué le platicaban? ¿Para qué era esto? Para fundir. ¿Aquí se fundía? Pues decían, decían así, yo no tengo exactamente, pero decían que aquí fundían. Aquí estaba un tubo metálico para arriba, y aquí como... Como una chimenea, digamos. Eso es, aquí está. Entonces, aquí, aquí, este, metían el material. Pues sí, se entiende que... Metían la piedra. Se entiende que sí, el mineral. Y salía por aquí, porque... Pues mira, ahí se ve. En este pequeño espacio, amigos, hay un pequeño huequito como un... Como una pila. Sí, como una pilita, como... No sé si eso se hacía líquido, amigo. Sí, sí. Porque por ahí lo podemos ver, miren. Al tiempo de fundir, se vuelve el líquido como agua. Entonces, esto, digamos que es un horno. Sí, vamos a decirlo así. Sí, no tengo bien definido, pero más o menos decían que era una cosa de ese tipo. ¿Qué les parece, amigos? Interesante. Y acá en esta parte vemos como unos pequeños... Como habitaciones, ¿verdad? Sí, son cuartitos. Cuartitos donde se quedaban los empleados. Sí, ándale. La gente que venía a trabajar aquí muchas veces, venían con su familia. Ya les asignaban un cuartito ahí para que allí viviera con su familia y trabajara a la vez. Por ejemplo, vamos a hablar de cuando estaba en todo su apogeo, pues aquí estaba la gente. Sí. Y aquí trabajaban y aquí estaban. Entonces, yo como les digo, yo cuando vine a dar las sesenta aquí, ya no estaba como decían que estaba. Porque entonces decía que era un pueblo, que los domingos y los sábados era una fiesta de tanta gente que nadie me guía a vender. Es que... Miren, inclusive, amigos, aquí vemos algunos utensilios. Este sí es la pala. Miren, amigos. Es un tapón de... Unos pequeños utensilios de esa época y una pala. Sí, esta es la pala de cuando... Esta, imagínense la gente que haya trabajado. Sí, porque es una... Es un polvo. Es una herramienta de trabajo. Sí, sí. Interesante, amigos. Entonces, miren, les decía, aquí están los pequeños cuartitos. Tiene por el otro lado igual, otros como este. Oh, te tiene de este lado y del otro lado. Aquí se quedaban los trabajadores. Sí, aquí se quedaban los trabajadores. Pues interesante, amigos. Mire, incluso yo aquí me vi una vez con mi señora. Ah, usted se vino aquí. Yo también, o sea, una temporada, ya acá, las últimas. Y tenía nomás uno de familia. Y estaba así como ese, este que había dicho aquí. Y yo vivía aquí. Y me pasó un jalecillo de ese tipo. ¿Y luego? Aquí vivía yo en este cuartito. Y luego en este otro. Y acá había un compañero. Me vino a platicar. Y ya cuando regresé, aquí estaba la puerta. Y ella le pegaban ataques. Y yo llegué. Estaba escurilo. Llegué. Puse la patota. Sí. Y aquí blandito. Pues estaba tirado y le pise aquí. Ah, piso la señora. Sí. Pues usted está aquí blandito. Pues la voy bien. Oiga, y estaban pequeñitos los cuartos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pues era. Aquí vivía uno así, con la familia. Los otros eran los tres. Oiga, amigo. Entonces, miren. Miren, amigos. Déjenme les digo. Entonces, aquí se llama, ¿cómo se llama el lugar? Aquí se llama El Naranjo. El Naranjo. Y pertenece al municipio de Sombrerete. Es una mina abandonada. Sí, sí, sí. El lugar está abandonado, amigos. Entonces, pues yo quiero dar las gracias, amigo, por permitirme acompañar hasta acá. La verdad es que está en medio de la sierra. Está el lugar, por cierto, muy bonito. Yo aquí vivo en Hermita, pero yo estoy aquí a sus órdenes. Muchas gracias. Para usted y para otra personita que necesite mis servicios. Y que yo sepa, con mucho gusto, lo acompañaré. Y lo informo, lo que yo sepa. Lo que usted sabe. Lo que me pregunte. Y lo que le platicaban de antes. Entonces, yo le informo con mucho gusto a cualquier persona, a ustedes y a otras personas. Amigos, pues nada más darles las gracias. Gracias y repito otra vez. Mi nombre es Homero Puente. Es la primera vez que salgo en pantalla aquí con ustedes. Y decidí hacerlo desde acá, desde el municipio de Sombrerete. De la mina, ¿cómo me dijo la mina? El Naranjo. La mina El Naranjo, un pueblo antiguo abandonado. Entonces, espero les guste, amigos. Saludos. Continuamos recorriendo nuestro bello estado de Zacatecas. Saludos.